Y entre, y voy allá Vamos Chuknori, vamos Chuknori, vamos No, 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 Chuknori, es el truco de Chuknori, es el porín por aquí Chuknori, Chuknori, no me falles Tan ray, casi la cago Manola, ay, cuchillo Chuknori, no estás de lo que tienes que estar Cago en la mano Ya no me van a cazar, me van a cazar, me van a cazar Me van a cazar, me van a cazar, me van a cazar, me van a cazar, le cazo yo, le cazo yo Le cazo yo, le cazo yo, le cazo yo, le cazo yo, le cazo yo Que mal, que me ha enganchado ahí, tío Me ha enganchado ahí, viene Y encima vamos a perder, ve, o sea, yo no sé como nadie Bien, bien, la pillamos nosotros ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, ni todos a ver algo Acabo de ver Un marrano ahí abajo Un marrano perdido ¡Oh! 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 ¡Lo que he hecho ahí, mi madre! ¡Lo que he hecho ahí, mi madre! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Al final me han pillado Pero lo que he hecho ahí ¡Hala, tío! ¿De dónde ha salido Manola esa? La Manolita esa Me cago en... Dios, menuda locura me había hecho ahí, por favor Por favor Me he enganchado y me los he comido a todos ¡Hostia, la mierda esa! ¡La mierda esa que me ha pillado ahí! Escúchame, ahí está el arbusto El señor Arbustos Darle un saludo al señor Arbustos, vale O sea Eso lo vamos a enganchar ahí Yo voy a poner el señor Arbustos A ver si no se ha levantado el suelo Mira, mira, se ha cargado mi compañero ¡Oh! El señor Arbustos Viene con protección El señor Arbustos viene preparado Por si se acerca a gente por la espalda El señor Arbustos estará preparado todavía El señor Arbustos ha decidido cambiar de posición El señor Arbustos en cualquier momento Puedes cambiar su sitio Le gustan los hábitats De Corrina No sé si, el señor Arbustos, tío Macho O sea, Arbustos, a ver si te calmas un poco, ¿eh? Esto es de la gente que te la puedes encontrar en cualquier esquina Mira, el señor Arbustos estaba aquí preparado O sea, Arbustos es conocido como el susti Porque le gusta dar sustos El susti, lo siento, pero te acaba de comer mi perro Así que te aguantas un poco, ¿vale? En serio, macho O sea, yo flipo, ¿eh? Pero unos chalequillos Unos chaletigos No tienen que venir mal Sobre todo si encontramos al señor Arbustos Y su protección ¿Los he cogido? Ah, sí, los he cogido Bien Bueno, vamos 15-7 No está mal Detectados al com Vamos a tener cuidado con el señor Arbustos Mira, fijaos El señor Arbustos se ha quedado ahí quieto Se ha quedado ahí quieto Han destruido su centinela Y mi centinela ha muerto Uh, uh, uh Mira, Pakirrin Mira, Pakirrin Cago en la madre Por lo menos me ha dado tiempo a matarlo Es que, es que Yo no sé qué están haciendo En serio O sea, están a trinchar Que eran yo en C O que es lo que pasa Mira, mira Este está copiando las técnicas del señor Arbustos El señor Arbustos No ha conseguido El señor Arbustos No había conseguido subir al tejado Como tenía propuesto Le ha salido mal la jugada Y encima se cargan a mi chucho Con lo mucho que lo quiero yo Hostia Hostia El señor Arbustos No, que es su hermano Es el hermano del señor Arbustos Es su hermano ¿Por qué? Porque va camuflado Como él Precisamente Joer, joer Detrás de la caja Buena, chavalote Esa táctica Esa máquina Es un máquina ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! Dios, se la han cepillado En la escopeta En serio El señor Arbustos Me está, me está apareciendo Ostras, ostras Ostras Yo no me asomo por ahí Con algo río en salsa ¿Por qué? ¿Por qué había? Tío, tío O sea, te he metido He parado de disparar Porque te he metido 80 balas En el pecho Venga, hombre Horacol, bien A ver Tú ahí está bien, ¿no? Joder, macho Es que me meten Más mermelada, tío Por el Hostia, que Es que Es que Es que Puede aparecer El señor Arbustos Puede salir del suelo Te puede aparecer En cualquier lado Ahí, ahí, ahí Este está cogiendo táctica Está aprendiendo Está aprendiendo Está aprendiendo Si os habéis fijado Aquí había otro Que lo ha matado A mi compañero O sea, están aprendiendo Entre ellos La verdad es que Se comunican Con facilidad Con una facilidad increíble Bueno Ahí está la bomba terrenal Y el señor Arbustos Estaba aquí Es que Yo flipo, tío Esto parece un documental Que otra cosa Con el señor Arbustos No sé Ahora mismo Habré dicho Más veces Señor Arbustos Las veces que Que respiro Oh, 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 oh Ay, 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 ay Casi Casi Bien Tiene A Bien Ahí Nos los hemos merendoleado Merendoleado No voy a capturar Porque vamos ganando de sobre Y como son unos más Marranos Que su madre Creo que no me hace falta Y creo que eso Es un lagazo O sea, lo que me está viniendo ahora Es un lagazo En toda regla Es un lagazo En toda regla Es un lagazo En toda regla Estoy matando Sin apenas ¿Y esto qué era? Bueno Pedazo lagazo Yo no sé si esto lo tendrá todo el mundo Pero fijaos cómo me va Me va cual churro Me va cual churro Perro guardián Perro guardián Y me va fatal Me va fatal Mi madre Esto es precisamente Por la única razón Por la que no he matado a los dos ¿Y mi perro dónde está? Mi perro no viene, ¿no? A ver, dime que vuelve la conexión buena No O sea Bueno, puede ser O sea, Augusto No estabas donde tenías que estar No estabas donde tenías que estar ¿Este qué es? ¿El acuchillador o qué pasa? ¿Mi perro mata o qué? No Mi perro no mata Sino que lo mata a nadie Mucho mejor ¡Oh! ¿A dónde iba esto acuchando desde el quinto pimiento? Tío, ya estamos con la conexión Es que no puedo niñetar por la puerta Bien Le pasamos ahí el El aspersor Tío, ¿y mi perro? Mi perro, macho Va a sus andadas O sea, ¿es que le da la vuelta al mapa o qué pasa? Tío, mira la conexión La conexión de Mier me la da, tío ¡Joder! ¡Joy! ¡Mi mamá! ¡Joy! ¡Me cegan! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos, pase Vamos, pase Te leo el futuro Y a ti para afuera Y a ti para afuera Muerto, muerto Estás muerto Estás más muerto ¡Ay! ¡Me han matado a mi perrito! ¡Ay! ¡Mi perrito! Bien Miramos por debajo Los camiones El señor arbusto Lleva un rato Sin aparecer ¡Joder, macho! Tienen granadas Por todas partes ahora Yo quiero una cosa de estas ¡A mí! ¡A mí! ¡Vamos, chucho! ¡Vamos, chucho! ¡Joder, granada! Yo no me asomo ahí Que me van a nadar Por todas partes Básicamente ¡Uy! ¡Quién me mata! ¡Quién me mata! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay, chucho! ¡Ay, chucho! ¡Ay, chucho! ¡Ay, chucho! ¡Ay, chucho! ¡Ay, chucho! ¡Ay, me he quedado Sin capturar, Manola! ¡Oh! ¡Paketuel! ¡Tengo paquetillo! Pero como yo conozco mi suerte Que es la mayor suerte que hay en el planeta Tierra Básicamente Vamos a capturar B Con tranquilidad Que me queda una para el Vulture 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 Y una... ¡Uy! ¡Para mí! ¡Chucho, mata algo! ¡Mata algo, chucho! ¡Mata algo, chucho! ¡En serio! ¡Han tirado un paquete de ayuda aquí! ¡Han tirado un paquete de ayuda aquí arriba! ¿Quién es el que tiene el cerebelo más tonto del planeta Tierra? ¡Han tirado con un Odín! Me han tirado con un Odín Es verdad que han sacado un Odín Que me he dado cuenta Escuché con atención Bien A ver mi paquete que me trae Yo creo que esto aquí va que chuta, ¿no? Eso ahí va que chuta Venga Venga Venga, un KM Que no saco un KM en mi vida ¡Ven! ¡Bien! ¡Buen KM! ¡Buen KM! ¡Buen KM! ¡Buen K-E-M! ¡Mejor dicho! ¡Oh! 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 ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo en mi perro! ¡Qué astuto! ¡Qué rápido! ¡Qué veloz! ¡Como el viento! ¡Brigón! ¡Bien! Ese arabustos ha vuelto a las andadas Esta Dos bajas con un arma recogida Me estás poniendo las cosas chungas Me estás poniendo las cosas chungas Ahora mismo tú, ¿eh? ¿Que me han matado al chucho? Chau, pero si yo no he visto nada ¡Joder! ¡Con el USR! ¡Joder! ¡No, no, tío, tío! Me has pillado, me has pillado Cogiendo el USR que no quería Se la ha desgraciado, perdido Vale Maletín para mí Una baja por la espalda A ver cómo la enganchamos ¡Hostia! ¡Hostia! Que no la había visto ¡Eh! ¡Y tú, pelotica! ¿De dónde andas tú? ¡Joder! ¡Uy! ¡Uy, maletín! Voy a ir por él ¡Ay! ¡Ay, mi mami! El señor arbusto se ha cansado Se cansó Y no podía más con esta Ya era demasiada presión encima Era demasiada presión encima ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tengo que hacer? Consigue dos bajas Con arma recogida Remington Remington Y hay una mierda ahí Y hay una mierda ahí Asoma Corre para afuera Corre para afuera Corre para afuera ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Me he metido en el fuego cruzado! ¡Me he metido en el fuego cruzado! ¡Esto no puede ser! ¡Jo, jo! Y ya estamos con el lagazo Ya envuelven los lagazos ¡Ay, mi madre! Un poco de chaleticos ¡Venga! ¡Joder! ¡Joder, macho! Es que ahí está Más mierda Más mierda de color naranja Por el suelo ¡Jo, jo! ¡Jo! ¡Jo! Vale, 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 vale A ver, ya entiendo O sea, ya entiendo O sea, ya entiendo Cuánta roña me meten Por todas partes Saca Sal de aquí ¡Ey! ¡Ese era el busto! ¡Ese era el busto! ¡Vuelve a su táctica! ¡Vuelve a su táctica! ¡Le es infalible! ¡Le es infalible! Consigue Cerrarse con cualquier presa De cualquier tamaño Parece que ha cambiado de posición O se lo han cepillado Tú asoma Tú asoma Tú asoma En todo el pecho Mira, este es el que copia Las tácticas del señor arbusto Solo que aún no tiene La versión última Optimizada Mira, mi chucho Ha matado al señor arbusto ¡El señor arbusto! ¡Pobrecito! ¡Uy, uy, uy! ¡Señor arbusto! ¡Señor arbusto! Bueno, Mati ¡Se sienta baja! Vaya, vaya, vaya El señor arbusto La verdad es que ¡Ay, pues ha quedado el segundo de su equipo! Tampoco lo ha hecho tan patéticamente Pero bueno Espero que hayáis disfrutado el gameplay Y recordad De darle a si me gusta Estaría, pues, súper bien Llegar a 150 Y nada Más vídeos dentro de poco Ya, hasta luego ¡Adiós!